hola chicas bienvenidas a un nuevo videito en su canal con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño en mi tía en las manitas de mi tía ella me sirvió como modelo me prestó sus uñitas para yo hacerle lo que es un set obviamente estas uñas son de práctica no son un set ya elaborado o sea no es un set que le he yo preparado las uñas naturales solamente le dice la técnica que uso yo para poderme la retirar después del del vídeo pero como ella si las quería durar si las quería mantener durante algunos días más pues este yo no se la retiré se las dejé ahí hasta que se le cayeran y bueno como pueden ver aquí estamos haciendo la primera con la primera perla vamos a hacer la técnica de reversa aquí disculpen si no se alcanza a apreciar muy bien ese es el color del cover y es la luz del vídeo pero la verdad se me hace como que si se aprecia muy 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 bien y bueno aquí después vamos a poner otra perla en el área de cutícula esta la vamos a ir sellando esa la vamos a ir sellando con la pura punta del pincel chicas recuerden que siguen a topar piel en esta área hay que retirar de inmediato de inmediato lo que es el producto para es evitar lo que es el desprendimiento prematuro de las uñas acrílicas porque si la tocamos recuerden que el acrílico cuando topa en el área de piel si nosotros no retiramos lo que es el producto muchas veces empieza a levantar y después va a ser muy muy frecuente que se empiecen a caer lo que son las uñas y bueno mis chicas aquí en punta estamos aplicando este color amarillo canario como pueden ver ya ven que los colores amarillos o fuertes neones y todo eso está de temporada todavía pues yo decidí aplicarle lo que es este color amarillo en un francés de punta la verdad a mí el diseño me encantó bastante ustedes al final van a estar viendo lo que son las tomas que hicimos de la grabación de cómo quedaron lo que es el vídeo ya terminado el diseño ya terminado perdón y pues bueno aquí como pueden ver estamos terminando lo que es la punta recuerden que cuando vamos a hacer una técnica de reversa y estamos aplicando lo que es un color alrededor de ella debemos de dejar lo que son las anclas de tensión a la misma altura para que el color se vea un para que la uña que hace la uña se vea estructurada y uniforme y bueno aquí vamos a estar aplicando la primer perla del acrílico cristalino y ésta la vamos a estar difuminando hacia punta vean cómo es que yo la llevo de lado al lado y después la voy presionando ligeramente hacia punta después la voy desvaneciendo para llegar a seguir lo que es la pura punta de esta perla y aquí estoy desvaneciendo lo que es la primera línea de la primera perla después aquí a continuación vamos a poner otra perla en el área de cutícula para darle un poquito más de grosor a esa área ya que con el cover muchas veces yo no encapsulo pero en esta ocasión como pusimos lo que es el cover muy delgado solamente para pintar esa área y para darle forma al área de cutícula pues decidí este encapsular con una perlita generosa de acrílico cristalino para que no tuviéramos un post tanto como desprendimiento o que se nos llegara a meter el agua por esa zona y bueno aquí en punta se ponen de la última perla así como pudieron ver aquí aquí la estoy llevando de lado a lado la difumina ligeramente hacia cutícula y después aquí como pueden ver la presión de a golpecitos para dejarla uniforme con las perlas anteriores aquí en el dedo del medio creo que es el dedo del medio aquí vamos a ir utilizando una mezcla rose gold en esta en esta ocasión estamos utilizando la mezcla de fantasíneos de la colección rose gold y el color no me acuerdo cómo se llama pero es de esta colección si no la tienes te invito a que la obtengas la verdad vale la pena esta colección ya que tiene diferentes tonos pero en esta ocasión le tocó a este que la verdad me gusta bastante está muy brillo citó y pues la uña la estamos extendiendo hasta el número 4 como pueden ver aquí yo ya me había quedado como que en el número 3 pero después la fuiste en viendo hasta el número 4 así como la pueden ver hasta el número 3 perdón me había quedado en el número 2 pero al final de cuentas la extendía hasta el número 3 y bueno la punta es coffin como pueden ver aquí se aprecia un poquito más la mezcla es como una pura punta y recuerden que antes de ustedes aplicar cualquier tipo de color pigmentado o cualquier tipo de decoración una mezcla con mucha decoración recuerden aplicar una capita de acrílico cristalino sobre la uña natural para que no se pigmente lo que es la uña o al momento de que pongan una mezcla no se incruste mucho lo que es la mezcla en la uña natural y tengan o sea tengan problemas al momento de retirar lo que son las uñas acrílicas y con el color se puede llegar a pigmentar chicas así que es muy necesario y muy útil aplicar lo que es una perla de acrílico cristalino antes de aplicar cualquier tipo de color o cualquier mezcla aquí lo que vamos a hacer es encapsular aplique la primer perla en área de cutícula como pueden ver yo pongo el dedo 45 de mi tía o desde la cliente vamos a decir clienta lo pongo 45 para que la misma gravedad chicas me ayude y el acrílico corra hacia punta y no me corra hacia área de cutícula para no llegar a topar piel de hecho como les dije anteriormente las las perlas que van en el área cutícula van un poco más líquidas entonces tenemos que tener mucho cuidado con al momento de aplicarla en esa zona hay que voltear el dedo 45 como les dije anteriormente para que la gravedad nos ayude y bueno ya después de esto vamos a empezar a limar vean aquí como quedó media deforme lo que es la uña pero recuerden que la magia se hace con la lima con la lima manual y después vamos a empezar a limar también con el drill ya que muchas personas me piden un vídeo donde yo les explique cómo es que yo limo con el drill pues aquí lo van a estar viendo un poquito más a cámara lenta chicas no están muy rápido este vídeo lo quise hacer lo más esté entendible que se pudiera quise tener mucho me preocupé mucho por el enfoque de la cámara para no salirme de cámara y aunque algunos vídeos que subía anteriormente con otras con unas clientas este me salía yo del foco de cámara entonces y me salían más oscuros entonces aquí yo lo que quise hacer o lo que quise aprovechar fue la luz que me quedara buena iluminación y también lo que es el foco de la cámara que no me saliera de enfoque para que ustedes pudieran ver cómo es que yo mismo con él la lima mano con la lima manual y con él como lo están viendo aquí vean que es muy fácil yo le doy en el área de cutícula me pasó a área de perante área de punta faldones después me vuelvo a regresar a área de cutícula y así sucesivamente hasta que la uña me queda así como me gusta a mí que me quede estructurada y con mucha pues sí con la forma decía que yo que yo quiero dar las chicas aquí estamos dándole este limado ay no perdón aquí le estamos dando pulido primero quitamos rayaduras de la lima 100 100 y del drill y después estamos dando un pulido ligero quitando filos de faldones como lo pueden ser viendo aquí eso es muy importante para que las clientas no se vayan con las uñas filosas y vayan a causar cualquier tipo de accidente a ellas mismas o a alguien más ya después de haberla limpiado aquí lo vamos a estar rociando lo que es alcohol y el alcohol y acetona es un sanitizante que yo utilizo para sanitizar y para deshidratar lo que son las uñas ustedes lo pueden hacer es un 70 por ciento de alcohol y un 30 por ciento de acetona y bueno aquí después de limpiar vamos a empezar a lo que es la decoración aquí vamos a estar decorando con cristales opal del número 8 con cristales con cristales opal del número 8 y suvaroskis de otro tipo de de colorcitos el número 6 el número 5 y el número 8 aquí como pueden ver estamos poniendo un opal después un cristal un suvaroskis el número 5 en tornasol después otro opal y así me la voy a llevar en cadenita hacia un solo hacia una sola parte de la cutícula hacia solamente una área o aquí lo pusimos alrededor pero creo que no más en una área creo no estoy muy seguro está aquí lo vamos a ir viéndolo porque se recuerden que ustedes cuando están trabajando ya cuando están editando pues ustedes no saben muy bien en dónde quedaron los los suvaroskis los cristales que vayamos aplicando entonces yo haz lo que me pasa a mí pero si fue así como les dije miren solamente en un lado aquí en esta parte de este dedito vamos a estar aplicando de la de la del puro centro de la sonrisa un cristal en opal y después vamos a ir este nos vamos a ir por toda la línea del área de sonrisa delineando la con suvaroskis del número 5 en tornasol la verdad esos suvaroskis están muy padres estos son los que me regaló mi amiguita esta patineos la verdad muchas gracias amiga me han servido bastante brillan muy 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 bonito suerte finalizar ustedes lo van a estar viendo viendo perdón y pues esto después de esto solamente vamos a estar aplicando lo que es el finish gel para darle finalizado a este diseño esperando que les haya gustado esperando que les hayan le hayan entendido a mis palabras que me haya explicado lo mejor lo mejor que puedan lo mejor o sea así que se le entienda al vídeo lo que quise decir y pues más se entiende al momento de estar manejando lo que es el acrílico y ya con las mismas manos y en las manos de una persona real pues es mucho más padre bueno aquí por último aplicamos el cristal opal después vamos a estar aplicando lo que es el finish gel de fantasineos en toda la área de la uña acrílica menos en los cristales porque recuerden que ustedes les aplican en los cristales pierden su brillo original y pues yo te invito a que te suscribas a este canal siendo si es nuevo y en dos si eres nuevo y andas de casualidad por aquí te invito a que te suscribas que le des un clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos que vamos a estar viendo aquí esperando que te haya gustado que le des un súper mega like que lo compartas con tus con tus amigas familiares o en tus redes sociales te invito también a que me sigas por instagram que ahí estoy más más este activo y pues ya casi vamos a llegar al resultado final aquí esperando que les haya gustado a continuación se los voy a empezar a mostrar y este es el resultado final de cómo quedaron las uñas ya decoradas con brillo y un poquito de aceite de cutícula en el área de cutícula para hidratar lo que es esa piel de la clienta aquí vean qué brillo tienen las uñas esperando que les haya gustado no se me mareen yo soy su amigo divoneos y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez